de mi experiencia en el programa proyecta me quedo principalmente con dos cosas el apoyo el acompañamiento y fundamental el aprendizaje el apoyo tanto por parte de la dirección del programa como por el project manager que se transigna la búsqueda de convocatorias y aspectos más técnicos como es la revisión de las solicitudes que redactas incluso el trabajo con lo que es la plataforma y también por ejemplo la búsqueda de socios si es necesario pero también el acompañamiento o el apoyo por parte de los compañeros que bueno pues se encuentran una situación similar a la tuya no muchas veces estamos solicitando el primer proyecto internacional y tenemos un montón de dudas y de reservas pero uno de los objetivos principales del programa y como ya mencionaba antes para mí fundamental es el aprendizaje durante estos meses te haces con unas herramientas que te sirven pues sobre todo para tener más seguridad no para te dotan de cierta autonomía y también pues se fomenta esa iniciativa para lanzarte a solicitar proyectos internacionales